Tu siempre decías que nunca te irías y no te iría bien No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tu solo piensas en como se acaba, yo solo pienso en como acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te llamé Yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con que me quedé Tiempo perdido quizás no he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes mataba Solo es crecer, que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales, porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti No lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Oh, 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 oh Y nunca te entendí ni a ti Nunca te entendí ni a ti Gracias por ver el video.